Muy buenas tardes a todos y a todas. Feliz de participar de este foro de intercambio entre la República Popular China y la República Argentina. Feliz de ser parte de un encuentro que se ha dado en el marco de los ya más de 50 años de historia de intercambio en nuestras relaciones diplomáticas entre ambos países. Y más específicamente feliz de ocupar en este momento el rol de Secretario de Medios y de Comunicación Pública de la Nación Argentina y poder desde ese lugar tener un esquema de entrelanzamiento y de entrecruzamiento cada vez más fluido y más fuerte entre las televisiones públicas de la República Popular China, nucleadas en CMG y nuestras televisiones públicas y nuestras radios públicas y nuestros medios en general. La verdad es que en oportunidad de que el presidente de nuestro país visitara la República Popular China se firmaron una serie de convenios muy importantes y trascendentes para nuestro país. La República Popular China para nosotros es un... realmente es un socio, es un amigo, es un compañero de gestión en términos de las relaciones internacionales de una importancia estratégica y trascendental para el desarrollo de nuestros pueblos. Pero no solo en el ámbito económico, sino también y específicamente en el ámbito cultural. Por eso fuimos, de alguna manera, partícipes importantes de que se llevaran adelante acuerdos vinculados al intercambio de contenidos, al intercambio de producciones. Porque el intercambio de culturas, sin ninguna duda, contribuye al fortalecimiento de nuestras relaciones y también al reconocimiento de nuestras identidades como pueblos hermanos y como pueblos que vienen luchando conjuntamente por un mundo más justo, por un mundo más solidario, por un mundo que se acuerde también de quienes menos tienen. La verdad es que estoy feliz de poder participar de este foro que organizamos conjuntamente con CMG, con los medios públicos chinos, porque los medios públicos en la Argentina tienen una importancia estratégica, perdón, tienen un desarrollo territorial y una amplitud territorial que permite que en muchos lugares prácticamente sean el único medio de comunicación sobre el cual las sociedades, nuestros pueblos, se pueden informar. En consecuencia, el desarrollo territorial, demográfico de nuestro país y la participación de los medios públicos en ellos hacen que tengan ellos una importancia estratégica en la creación y en la generación de sentidos en la sociedad. Nuestro compromiso tanto en la plataforma Contar, que es una plataforma que, como ustedes saben, se viene ya desarrollando desde hace unos años en Argentina con una serie de contenidos audiovisuales muy interesantes de libre accesibilidad para todo el país, requieren de la participación de producciones chinas que sin ninguna duda van a robustecer ese vasto archivo que tenemos y que ojalá podamos prontamente ya tenerlo en actividad. De la misma manera, las cosas que vamos a hacer a través de nuestra agencia oficial de noticias, de TELAM, Sociedad del Estado, en materia de generación de contenidos. Pero yo creo y estoy convencido que este debe ser apenas la punta del lanzamiento de una serie de actividades que tenemos que desarrollar y que profundizar en los próximos años. La verdad es que nosotros, como espacio político, que circunstancialmente está a cargo de estos lugares en la Argentina, tratamos de instalar políticas públicas que no puedan ser después, de alguna manera, destruidas por un cambio de gobierno circunstancial o por un cambio de signo político. Más bien todo lo contrario. Creemos en el fortalecimiento de las relaciones internacionales en el marco del multilateralismo que la Argentina plantea en su política internacional, pero con algunos socios estratégicos, como es el caso en particular de la República Popular China. Por eso es que yo celebro profundamente que estemos desarrollando este foro y realmente no tengo más que palabras de agradecimiento para la predisposición en todo lo que ha sido el trabajo que hemos desarrollado desde la firma de los convenios con nuestro presidente en adelante. Gracias por todo y, por supuesto, tienen en la Argentina y en particular en la Secretaría de Medios y Comunicación Pública un aliado estratégico para el desarrollo y el conocimiento de los contenidos y de la cultura china en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.